El jaguar era un animal muy importante para la cultura maya prehispánica. Se le asociaba con diversos aspectos, como el poder, la muerte, el cielo nocturno, el inframundo, con la cultura agrícola y la fertilidad. Su piel manchada se asemeja al cielo estrellado, por lo que el jaguar tiene dominio sobre la noche. Fue visto como un animal poderoso y peligroso, portador de energías sagradas que provienen del inframundo. Aunque no se le consideraba una deidad, era un símbolo de poder reinante en la parte oscura del universo. Dentro de la cultura maya se utilizaba la piel y algunos huesos para decorar a los gobernantes. Estos símbolos dotaban al usuario de características felinas asociadas al poder.